¿Cómo están queridas amigas y amigos? Esto es Independencia Financiera para los que no nos conocen. En este canal tratamos temas de economía, negocios, emprendimientos y mucho más. Hoy quisiera decirles que estamos muy orgullosos porque uno de nuestros integrantes, el señor Rodrigo Sebastián, que es el experto en mercado y economía, participó en una experiencia muy 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 importante. Él nos va a explicar muy bien en un evento que se dio en Santiago de Chile, un evento internacional de Rankia Experience. A ver, ¿lo dije bien, Rodrigo? Hola, Patricio. Sí, bueno, Rankia Market Experience. Exacto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien y muy orgullosos estamos aquí con vos porque participaste en un evento, como digo, bastante importante, así que quiero que nos cuentes básicamente de qué se trató y cuáles fueron los temas que vos expusiste. Sí, la verdad que el orgullo también es para ti porque este es un trabajo que venimos haciendo, tú sabes, hablando de economía, de trading, donde tú has sido sumamente importante y así que es una experiencia en la cual tú también eres parte. Bueno, muchas gracias. Así que es un triunfo para nosotros como equipo más que yo fui como representante, por así decirlo, ¿no? Pero en realidad es el producto de un trabajo, ¿no? Y bueno, fue un evento Rankia Market Experience, un evento realizado por Rankia. Rankia es la comunidad más grande hispanohablante del mundo, de todo lo que es mercado, finanzas, inversiones, etcétera. Es un lugar espectacular para encontrar información acerca de inversiones, ahorro y todo lo que son recomendaciones en el mundo financiero. Y bueno, hicieron el evento en Madrid, España, pero después lo replicaron en Chile. Miguel Arias, que es el CEO, el Chef Executive Officer, me llamó personalmente a mi celular para invitarme a ser uno de los expositores de Rankia Market Experience en Chile. Y bueno, la verdad es que yo muy contento porque siempre los expositores de Rankia son personas de conocimiento técnico muy elevado. La verdad es que eso es una de las cosas muy buenas que tienen ellos, que no tienden a invitar a cualquier persona, ¿no? Básicamente es temas de economía, de negocios. Efectivamente. Efectivamente. El evento, bueno, fuimos como 4 o 5 expositores que hablamos acerca de diferentes temas. Yo hablé del tema que más me apasiona, el trading. Mi conferencia se llamó Tips para un trading rentable. Fue una serie de tips que di para todo el público que estaba. De hecho, el público fue más de lo esperado. Nunca se iba a pensar que iba a llegar tantas personas. Hubo un problema ahí con un poco con el tema de los asientos. Estuvimos como muy complicados, ¿no? Fue más de lo que se esperaba y como 400 personas más o menos en el hotel intercontinental. Un hotel muy espectacular, una sala de conferencia fantástica. El equipo de Rankia llegó, llegaron varias personas de España, entre ellos el CEO Miguel Arias. Llegaron, bueno, todo el recibimiento para la gente. Nosotros también como Multitrading Market, donde tú también eres partícipe, hicimos regalos corporativos, regalamos blog de notas. La gente quedó encantada. Se los llevaron todos. Todos los blog de notas que llevaron, llevamos partícios, el público se los llevó todos. Se quedó cero. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Sí, también. El blog es, digamos, el foyseto, ¿no? Sí, sí. O sea, no, es un blog, un cuadernillo. Y lo más... Claro, el partícioso de donde está la información de la empresa. Claro. Y lo más bonito es que la gente lo utilizó para tomar nota de las conferencias, ¿no? Entonces fue un elemento muy útil. Tengo que decirlo que la idea fue de... Nos ayudó a financiar nuestro broker partner, que es el London Capital and Group. Ellos nos ayudaron con el financiamiento del material de marketing y eso también hay que decirlo, ¿no? Pero fue muy útil para la gente. Y en cuanto a la conferencia, la verdad me te debería decir que no fue excelente porque realmente la acogí al público fantástico. Yo, bueno, con la experiencia que tengo en conferencias en poder comunicarme al público, logré que el público sea muy activo. Los hice participar muchísimo. No fui el simplemente que fui a hablar y que me escucharan, sino que les hice muchas preguntas. Los hice participar durante la exposición y la verdad, todos muy contentos. De hecho, pasó algo, Patricio, muy curioso, que te va a encantar. A ver, cuéntame. Cuando terminé la conferencia, justo llegaba la hora del coffee break. Y sabes que yo bajé el escenario y se me empezó a acercar gente. Una persona preguntándome, otra, otra. Y en algún momento me vi rodeado. Me sentía como León Ernesto en la calle. Rodeado de persona. Y no podía, no podía. Yo quería tomarme un café, ¿no? Y sabes qué? Terminaba de contestar alguien, me pedían tarjeta de presentación, les entregaba tarjeta de presentación. ¿Sabes qué? Avanzar 10 metros me costó la vida. La verdad. Y al final... Qué guay. Y siente, ¿no? Sí. Qué buena energía. Sí, ¿no? Espectacular. Sabes que la gente me preguntaba, me felicitaba. Incluso una señora cuando se fue, me fue a dar un abrazo, agradeciéndome. Me dijo, bueno, todas las conferencias estuvieron muy bien, eso hay que decirlo. Pero me dijo, tú me encantaste, fuiste el mejor para mi gusto. Me dijo, porque fuiste el más honesto, el más directo, las palabras más claras. Y sabes qué pasa, Patricio? Las conferencias fueron súper buenas todas, ¿ya? Pero de repente en el mundo financiero se peca de algo, es de que el conferencista financiero, que es un economista, un analista, un trader, tiende a mostrarse como una persona que todo lo sabe y que es como superior a lo técnico, ¿no? Y la gente no siente esa conexión. Yo fui por lo contrario. Yo hablé que yo perdía dinero en los mercados meses, incluso en días. Hablé que era normal perder. Es decir, acerqué la realidad al tema, ¿no? Procuré también enfocar el tema del riesgo, en la gestión de capital, en que tengas que tener cuidado. Me mostré muy natural, muy normal como una persona que puede ganar o puede perder. Y eso a la gente le hizo conexión, ¿no? Es decir, no vendí todo el mundo bonito, perfecto, ¿no? Sino que hablé desde mi propia experiencia, ¿no? Que tú sabes que yo a veces pierdo y a veces gano, ¿no? Entonces la gente se sintió conectada con eso y esa sinceridad la captó y la agradeció mucho. Y la verdad es que se me acercaron muchas personas. Incluso en algún momento el representante de Admiral Market, yo no lo ubicaba, me dio la mano así y me dice, ¿cómo estás, Rodrigo? Yo no lo conocía, la verdad. Y claro, después yo digo quién será él y claro, él es el representante de Admiral Market, que es un broker. Y no, pero la verdad, incluso Miguel Arias, el CEO de Rankia, me felicitó. Me felicitó por la exposición, la manera en que pude comunicarme con el público. Y bueno, la verdad es que también le agradecí. De hecho, me habían invitado a almorzar y tenía otra invitación de un cliente que estaba ahí, un cliente que yo le gestiono la cuenta. Estaba en el evento, lo había invitado y al final, bueno, le dije a Miguel, muchas gracias, pero ya tengo la invitación a almorzar, ¿no? Así que fue muy bueno. Rodrigo, tengo una pregunta, más allá de lo tuyo. ¿Qué otros temas, por ejemplo, se exponían en Rankia, aparte de trading? Mira, para tener una idea, para hacer el perfil que contempla Rankia. Sí, en el evento, ¿cierto? Claro. Sí, en el evento, mira, hubieron conferencistas que hablaron de la situación actual de Chile, el tema con el estallido social, etcétera, los efectos de los mercados y en toda la economía en general. Otros hablaron, Admiral Market también tuvo una presentación, el representante en Chile, habló de las tendencias con el movimiento del precio, cosa que, bueno, es algo de análisis técnico. Price Action, específicamente análisis del precio. También otros hablaron de rendimientos en las cuentas de trading, otros hablaron de finanzas personales, una conferencia bastante interesante respecto a lo importante de ahorrar e invertir, ¿no? Para ir generando riqueza. Entonces fue diverso, y yo hablé lo que era trading, trading puro y duro en cuanto a lo bueno y lo malo, consejos, son tips, ¿no? Pero más que nada fue repartido entre esas varias temáticas, economía, análisis del mercado chileno actual, algo de finanzas personales, trading, en mi caso, análisis y tendencia del precio, eso fue de Admiral Markets. Esos fueron los temas que se manejaron durante el evento. que bien, que bueno, que bueno, que bueno. Bueno, una experiencia, por demás, enriquecedora para vos, y ojalá tengas otras como esa. Sí, sí, Miguel me dijo, vamos a seguir colaborando, espero tener otros eventos, y sí, ningún problema, la verdad, encantadísimo. Me preguntó, me preguntó qué tal me había parecido la experiencia, le dije espectacular, y la verdad que cuando terminé la conferencia al público, el aplauso fue enorme. Hice reír mucho al público también, me gusta mucho domiar durante las conferencias. Eso es bueno, eso es bueno porque achica distancia. Exactamente, esa siempre fue la idea, siempre fue la idea, ¿no? Y de hecho, y te voy a dar un dato, el primer consejo, el primer tip que di, el número uno, fue aléjate de los vendehumos, ¿no? Y partí por ahí. ¿Cómo, cómo? Aléjate de los vendehumos. Así que ya te imaginarás el contexto de la conferencia, fue muy sincera, muy directa, somos expertos. Claro, después incluso fue otro, elige un buen broker, y un consejo es un buen broker, un buen broker no te hará ganar dinero, pero uno malo sí te podrá hacer perderlo, ¿no? Entonces, la gestión del riesgo, los mitos falsos del trade, etcétera, ¿no? Y bueno, y también me hicieron una pequeña entrevista que va a ser publicada en YouTube en los próximos días, me imagino, en entrevista en video, que me hizo Andrea Boceta, que es una de las, la encargada de Chile, de Rankia, unas cuantas preguntas acerca de quién soy y cómo fue la experiencia que tuve en el evento, digamos. O sea, va a estar grabada en video y va a ser su día, fue hecha ahí en el mismo, en el hall del Hotel Intercontinental en Santiago. Qué bien, Rodrigo. Bueno, la verdad, ¿y habrás metido algún chivo del canal, no? Mira, ¿sabes qué? Tuve algunos problemas con los tiempos porque estaba muy acotado en los tiempos y me tomé un poquito más, pero me costó, me costó, pero después hablé en interno ya cuando la gente, igual me complicaron algunas preguntas, mira, te voy a contar algo, o sea, cuando me bajé y te contaba que mucha gente se me acercaba y me hicieron preguntas que complicaban un poco porque me preguntaba qué broker me recomendabas, me preguntaba y resulta que ahí había afuera dos stands, estaba Axie Trader y estaba Admiral Market, entonces era complicado, ¿no? ¿El SG no estaba? No, no, el SG no estaba, bueno, yo estaba indirectamente como el SG, pero no tenía stand, porque acuérdate que el SG todavía no tiene oficinas físicas en Chile, Axie Trader y Admiral Market sí tiene oficinas en Chile. ¿Y qué les decía? Él decía, mira, no te puedo decir eso acá, llámame después. No, claro, para algún profesional no lo puedo decir. Claro, pero le da recomendaciones, regulaciones, etcétera, y cuando me preguntaban ya, ¿con qué es lo que trabajas tú? Bueno, ahí ya me daban el camino pavimentado, bueno, ahí sí te puedo responder, ¿no? Yo trabajo con... ¿De hubo o no? Claro, exacto. Y ahí estaba, bueno, y después hubo una premiación también, los premios Rankia estuvo invitado, bueno, habían altos representantes de Broca, estaba representante en Chile de XTV, el de Capitaria, bueno, Admiral Market, Axie Trader, así que vamos a ver, vamos a participar, esta es la primera vez con Rankia, pero vamos a hacer más cosas a futuro, sin duda. Ahora el evento se va a replicar, es decir, lo van a hacer también en México, de hecho, se iba el equipo de Rankia en México, y lo van a hacer allá también. Perfecto. Recordémosle a la gente, Rodrigo, que vos prestás asesoría también. Eso es para los que me están escuchando en el canal, si querés darnos detalles de ese servicio. Sí, bueno, en Multitrade Market, nosotros personalmente yo realizo lo que se llama asesoría online en trading, en todo lo que es inversiones en mercado financiero, para quienes están empezando, o quienes ya tienen tiempo, pero tienen algunas dudas respecto a dónde invertir, cómo invertir, o de repente confirmar algunos sesgos que tengan, ese es un servicio excelente, es un servicio vía remota, vía Skype o llamada WhatsApp, dura hasta 45 minutos, y bueno, las personas pueden resolver todas sus dudas. Y la empresa es Multitrade Market. Sí, sí, pueden acceder al sitio directamente de Multitrade Market.com. Bien, buenísimo. Bueno, Rodrigo, la verdad que fue muy entretenido tu experiencia, y bueno, como si vos no estés de alguna manera, así que vamos a decirle a nuestros oyentes si quieren dejar algún comentario, o si quieren consultarte algo sobre temas de asesoría financiera. Así que bueno, será hasta la próxima, Rodrigo. Hasta la próxima, y ya está hecho. Independencia financiera fue parte del evento de Rankia Market Experience Chile. Excelente. Un abrazo. Sí, nos vemos, un abrazo. Un abrazo, Patricio. Adiós. Adiós.